manifiesta su particular forma de ver el oficio periodístico. A lo que expone el presidente, el oficio periodístico debería estar rendido a sus pies para que pudiera ser un verdadero oficio reconocido. Si no es un oficio periodístico que le rinda pleitesía, que le aplauda al presidente y que no lo cuestione, entonces es un periodismo mercenario. Oye, presidente López Obrador, qué mal, qué mal. Yo pensé que nunca iba a ver esto, pero qué mal que el presidente López Obrador tacha de mercenaria a una de las grandes periodistas que tiene México. Usted tendrá su opinión al respecto, al respecto de la periodista Ana Pérez Hernández, pero el presidente López Obrador, refiriéndose implícitamente a ella, dice que es una periodista mercenario. Eso es muy grave, eso es muy grave y ahora sí que como dicen las pruebas.